hola hola gente te he vuelto al canal después de algunas semanas sin haber subido vídeo y en esta ocasión como ven en el título del vídeo es nuevo pc y si efectivamente ha adquirido un nuevo ordenador que es un nuevo team pack de 740p y les mostraré qué características tiene nos vamos a ir al equipo nos vamos en propiedades del sistema se dan cuenta tengo windows 10 pro bueno es el sistema que le he instalado iniciamos con su procesador tiene un intel core i7 de séptima generación que corre a 2.8 gigahertz tiene instalada una memoria ram de 8 gigabytes que es de dr4 como debe de ser y tal vez le ponga otras 8 gigas para tener 16 nos vamos al administrador de dispositivos para seguir revisando sus características nos vamos en adaptores de pantalla y aquí se muestran las tarjetas gráficas tengo dos la de inter y la invidia geforce 940 que es la principal de hecho esta tarjeta gráfica tiene características gamer puede ejecutar casi la la mayoría de los juegos y ya le estuve probando y es vaya bastante bastante bueno no es la mejor pero es bastante bastante bueno nos vamos a los procesadores con el procesador y deslizamos y se dan cuenta son ocho núcleos que es bastante potente nos vamos al administrador de tareas para seguir checando los procesos vemos el uso de la cpu la memoria y el disco el disco duro que tiene es de ultra nos vamos a rendimiento vemos el cpu y efectivamente es el i7 2.8 gigahertz con sus ocho núcleos una velocidad brutal para los juegos para la renderización de vídeo es bastante bastante buena una velocidad brutal la que tiene no sé si llega a utilizar al 100% el procesador que lo dudo vamos a corroborar también el disco y bueno tiene 931 gigas le he instalado varios juegos por ejemplo tengo el assassin skill de origin y el watchtops 2 para probar el rendimiento vamos a ver cuánto pesa el primero que es el assassin skill de origin vamos a ver las propiedades y nada más y nada menos pesa 52 puntos si lo vais es decir bastante bastante pesado y lo estamos jugando en una resolución alta y la verdad que me ha ido bastante bien no se traga no hay lag y ésta el robot también cuenta con un lector de huellas vamos a hacer la prueba bloqueo la computadora y si se dan cuenta dice para iniciar sesión se escaneó el dedo en el lector de huellas solamente coloco mi dedo y listo vuelvo a hacer la prueba ya bloqueo lo hacemos el ordenador y coloco el dedo y hola mixa a estar funcionando al 100 vamos a vamos a escribir lenovo timpal t7 40 px el i7 que yo tengo que de hecho la ha adquirido una cantidad bastante bastante irrisoria a la que se muestra el clip vamos a ver las características que tiene y el precio laptop timpal t7 40 px 14 gradas intel core i7 lo que ya hemos estado viendo que es de ocho núcleos vamos a ver el mismo procesador la misma velocidad y seguimos 8 gb cerrando un trabajo y la tarjeta gráfica que es por 940 y lo más importante es dar cuenta el precio que es nada más 30 mil un poco más de 30 mil pesos y pues yo la tiene una cantidad mucho 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 menor a la que está aquí pues yo se las recomendaría si estas son posibilidades no tienen ningún problema con esta con esta laptop vamos a ver si el mercado libre lo encontramos el nuevo timpal t7 40 px 7 recuerden no mi internet va muy muy rápido va un poquito lento creo que ya se me fue no ya de vuelta y de hecho hay varias varios modelos sale la timpal la t480 pero recordemos que la que tengo es la t7 40 px que la primera volvemos a la primera opción y si sigue siendo la misma efectivamente Es la computadora que tengo Pues nada gente Solamente les quería mostrar Este nuevo computador Y sin más Nos vemos hasta la próxima Adiós, suscríbanse